La técnica que yo trabajo está basada sobre un soporte que yo mismo fabrico, el papel lo fabrico yo con papel seda, son 7 o 8 capas de papel seda pegadas con cola y luego hay un proceso tipo de cirografía que da un relieve. Yo pintaba de chico, de niño me gustaba dibujar, pintaba mucho. En la escuela para los días patria me hacían dibujar, por ejemplo en el sexto grado, me hacían dibujar en los pizarrones, en la Casa Tucumán, en el Cabildo, en otras ocasiones. Y después cuando entré al secundario dibujaba yo para mis compañeros, para mis amigos. Hacía figuras o hacía retratos para ellos, pero nunca pensé que quería ser artista. Estudié en la universidad y bueno, estuve ahí trabajando, estudiando y después realmente uno, si quiere ser artista, empieza después la vida de artista, después de la universidad.